Hoy en Nivel 1, en nuestro bloque de curiosidades meteorológicas, nos vamos a meter en el tema de la importancia que tienen los glaciares. Los glaciares son grandes masas de nieve, las cuales pueden derretirse, evaporarse o dar paso a la formación de grandes icebergs. Estos se encuentran, la mayoría de los glaciares, en los polos, en Groenlandia y también en la Antártida. Y podemos encontrar también glaciares en los continentes, a excepción de Australia. Estos se forman cuando las nevadas anuales en una región determinada superan el porcentaje de nieve que se ha derretido o evaporado en el verano. Los glaciares representan el reservorio de agua dulce más grande de nuestro planeta. Estos son muy variados en el mundo, por eso podemos decir que se clasifican en montañosos, que son los más pequeños y están a grandes alturas. También están los continentales, que son más grandes y cubren grandes extensiones de tierra. Y los polares, que son los más comunes. Por último, podemos decir que es muy importante el monitoreo de estos glaciares, ya que meteorólogos y climatólogos hacen el seguimiento de estos durante años para así poder determinar las variaciones en las temperaturas, el cambio climático, para ver si estos retroceden o avanzan de acuerdo a la influencia del cambio climático. También son indicadores muy confiables, fidedignos de las variaciones en las temperaturas y las tendencias climáticas en nuestro planeta. Bueno, tengamos en cuenta que la propiedad más importante de los glaciares es que se derriten lentamente y por eso proveen de agua dulce durante todo el año y por eso es tan importante conservarlos. Bueno, como siempre agradezco a Corre Espinoza Mall que me viste y nos vemos con más curiosidades y lugares del clima acá en Nivel 1 el próximo sábado. Muchas gracias. 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 Gracias.